Hoy en Ventaneando, Alejandro Fernández reaparece en medio de la polémica por unas imágenes que hacen sospechar que padece algo más que una alergia. Italia vuelve a México para ofrecer una firma de autógrafos y lanzar su nuevo disco. Le seguiremos los pasos hoy a las 4 de la tarde por Azteca 1. Gracias.